Si en algo ha destacado el cine mexicano de los últimos años ha sido en el género documental. Hoy te recomendamos tres documentales mexicanos que han destacado por su singular mirada a la compleja realidad mexicana. Los reyes del pueblo que no existe es la ópera prima de la directora sinaloense Betsabe García. El documental relata la vida diaria de tres familias que se resisten a dejar su pueblo, luego de que éste quedara inundado por la construcción de la presa Picachos en Sinaloa. Este documental de 2015 fue ampliamente galardonado en festivales internacionales y tuvo una corrida comercial en salas mexicanas. Esta era mi casita, aquí yo viví primero. Y se pasaron a la casa más grande del pueblo. Como todos se salieron, ellos dijeron, no, pues nosotros nos mudamos a la casa más grande y andan ahí como reyes, ¿no? Tú estás aprovechando todo. Ya ve el caserón que te tengo. Se trata de una película sensible, con emplazamientos de cámara que revelan una singular belleza que emerge de entre la devastación y la resistencia de un pueblo que se niega a desaparecer. Cuates de Australia Everardo González se ha consolidado como el documentalista mexicano más relevante de los últimos años. Desde su debut con la canción del pulque hasta su consagración con los ladrones viejos, este director se ha ocupado siempre de historias aparentemente pequeñas o singulares que terminan por mostrar una radiografía completa de la sociedad mexicana. Cuates de Australia, su película de 2013, muestra la historia de un rancho en Coahuila que se ve forzado a migrar por la sequía que azota a la región y cómo sus habitantes vuelven a retomar sus viviendas y su vida en el rancho con el regreso de la temporada de lluvias. Está impuesta la gente aquí, pues porque aquí nació y aquí se crió y aquí se casó y aquí todo. Y no hay más. Con un gran despliegue visual, Everardo González invita a la reflexión en torno a nuestra relación con el agua y su importancia en la vida cotidiana, tanto en las urbes como en las comunidades del México profundo. Quebranto Quebranto es el debut como director de Roberto Fiesco y cuenta la historia de Coral Bonelli, una mujer transgénero que durante su infancia en la década de los 70's actuó en diversas películas del cine mexicano bajo el nombre de Pinolito. En 2003 estaba produciendo El Mago, la película de Jaime Aparicio y en ese momento conocí a Doña Lilia Ortega, que era una de las actrices de la película. Cuando estábamos por firmar el contrato ya me pidió aparecer en los créditos con el sobrenombre de Doña Pinoles. Me llamó mucho la atención y me hizo recordar a un actor infantil al que vagamente recordaba que le decían Pinolito o Pinolillo. Y le pregunté si tenía alguna relación con él y me dijo que sí que era su hijo. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Un par de semanas después regresó a la oficina y me dijo te traje a Pinolito y cuando la puerta se abrió apareció una mujer de unos 75, rubia, con tacones, bolso, vestido y entonces me dejó muy impresionado el contraste entre ambas entre una mujer tan bajita como era la señora Lilia y entre esta mujer grande que era Coral pero a la vez esta transformación que de la nada me estaba enterando como de golpe en ese momento de haber sido un niño que actuaba en películas y que en los 70 hizo cierta carrera 30 películas por ahí en su haber de pronto había decidido cambiar por completo su vida, su identidad, su nombre y ahora se llamaba Coral Bonelli Dice desde este momento soy mujer, quieras tú o no quieras